Soy la voz de mi guitarra, soy el río y soy montaña Soy invierno y primavera, soy la siesta que te espera Soy el aire tibio del sol, soy la noche oculta de tu pasión Soy el hombre que te besa, soy las flores que te llegan Soy el que te escribe versos, el que cura tus tristezas Amigos, buenas noches, esto es Tiempo de Gente Gaucha Y tenemos que empezar con este afiche que tenemos Que es la gran fiesta criolla, la segunda fiesta anual del Fortinel mensual 15 de diciembre, donde la entrada va a estar costando 50 pesos Y hay números de todo tipo donde usted puede pasar un día realmente fantástico Ojo que el año pasado esta gente trabajó muy bien Es su segunda fiesta de ese Fortin nuevo Y como digo, ya vamos a estar detallando todo el espectáculo Tal vez con algún paisano del Fortin acá Pero les reitero, gran fiesta criolla el 15 de diciembre En el Fortinel mensual, donde va a haber de todo espectáculo del orden campero Y yo tengo que decirle, paisano, ya se lo habíamos dicho la semana pasada Íbamos a estar en la nocturna de Bartolomé Babio el día sábado Y después teníamos que estar en lo que era la cabalgata Esta segunda cabalgata que venía gente de varios lugares De la ciudad de La Plata Dos o tres Fortines, más Gauchos de Magdalena Más La Totora Y es el club hípico que acompañó toda la paisanada Yo tengo que decirle que si hablamos de Babio Un espectáculo como Babio nos tiene acostumbrados Colmado de gente, con una organización espectacular Con un orden como ya sabemos que trabaja toda esta paisanada Así que hemos disfrutado de un gran espectáculo Ese día sábado donde se estuvieron montando 60 carvallos 30 de las clinas y 30 con grupa Un espectáculo muy lindo Así que un éxito como digo Esta gente de Babio hace en cada realización Así que vamos a estar en el día de hoy Pasando dos bloques Los dos primeros bloques del programa Lo vamos a estar haciendo con la jineteada de Bartolomé Babio La nocturna La primera de estas tres nocturnas que tiene diagramado La gente de la carreta Y la segunda parte del programa Los últimos dos bloques Lo vamos a estar haciendo con lo que fue parte Por supuesto, porque tenemos un material muy extenso Lo que fue la cabalgata Una cabalgata paisano Realmente que me parece Que en el correr del tiempo va a ser un gran éxito Porque ya hablaron de lo que van a volver a ser el año que viene Y digo por lo linda que estuvo Por lo emotivo que estuvo Y porque vinieron una cantidad de fortines Porque algo que pegó mucho Que fue algo muy sentido Y bueno, me parece que estamos ante otro de los grandes acontecimientos Acuérdese lo que le digo paisano La cabalgata esta va a ser realmente un éxito Y ahí estuvimos Porque una parte salió de la sociedad rural Gauchos de Madalena, La Totora y el Club Hípico Esos salieron Y esperaron A los que venían de la ciudad de La Plata Que vinieron por el Espinillo Lo esperaron en la estación del ferrocarril La gente que vino de La Plata Arribó a Atalaya Ahí más o menos a la una de la tarde Ahí estuvimos con las cámaras nosotros Para mostrar ese arribo Donde ahí en el histórico puente Atalaya También como empezó a arrimarse mucha gente Que venía acompañando O que venía a esperar a la cabalgata Algo que no digo que nos llamó la atención Pero que no es muy frecuente Mucha gente en el puente Atalaya Recibiendo a la cabalgata Donde venían algunos sulquis, caballos Donde también arribaron en esa cabalgata Damas muy bien montadas Realmente algo muy bonito, muy lindo Muy sentido, como decía Y ahí en esa espera En esa espera que tuvimos en el Arroyo Atalaya Nos encontramos con una cantidad de gente tradicionalista Algunos integrantes de la Asociación Argentina De Escritores Tradicionalistas Que un poco está encabezado por Carlos Rizzo Un historiador, un hombre estudioso De toda la historia de estos lugares Y de los caballos criollos Y de los aperos Y de todo ese acontecer campero Bueno, ahí estuvimos entonces Con ese grupo de paisanos Estuvimos haciendo una nota justo Ahí en el puente De ese arroyo Atalaya Hasta la espera De que vinieran toda esta paisanada Y bueno, así fue Arribaron Se juntaron En la estación del ferrocarril Con los paisanos de nuestro distrito Y de ahí arribaron hasta Donde está la placa instalada ¿No es cierto? De esto De donde fue Un poco el recordatorio De lo que fue La batalla del Sauce Donde paisanos nuestros Con poca armamento Muy precario armamento Combatieron contra ingleses Contra portugueses Contra piratas Que querían arrebatar Nuestra suelo Algo muy memorable Muy histórico Y ahí estuvo Carlos Rizzo Diciendo una cantidad de palabras Que cayó muy bien a todo el mundo Y fue un acontecimiento Como digo De mucho calor De mucho tradicionalismo Y de mucha historia Paisano Yo no lo entretengo más Porque vamos a ir a las imágenes Yo voy a ir a una pausa Cuando vuelvo de la pausa Segundo y tercer bloque Lo vamos a estar haciendo Con lo del sábado a la noche en Babio La gran jineteada Y los últimos dos bloques Vamos a estar como decíamos Mostrando Parte por lo menos De lo que fue La cabalgata Hacia Atalaya Pausa Y volvemos Gracias Quiero cerrar un segundo Los ojos Y verte en mis sueños Llamándome Quiero volar con el viento Y sentir que te abrazo En un beso Al amanecer Llevo tu imagen Despierta Y esté donde esté Nadie importa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Todos saben Todos saben que mandan Esta school Porque nosotras somos gente cool Gente que siente Con sangre caliente Que quiere hacerse oír Sea como sea Aquí no entran feas Pa' que lo veas Te voy a mostrar Mira esa fea Aquella otra fea Aquí no puede entrar Nadie pasa de esta esquina En todas mis ilusiones Siempre te encuentro presente Como el agua de una fuente Donde beben mis pasiones Allá voy con mis razones Que no te dejan de amar Y en este oficio de andar Estás vos en cualquier huella Si para ser una estrella Solo te falta alumbrar Compañera de mis viajes De sentimiento profundo No hallaré nada en el mundo Que compare tu linaje Vas conmigo en el paisaje En el alba en el poniente Vas en el mate caliente De alguna mañana fría Vas también en los... Aproveche desde el segundo botón Hacia arriba En algunos Tipo Carnela La foto, vio Ahí está Para mí no están cruciendo esto Yo no veo No veo ni una lucecita prendida Viste Esto para dejarnos conformes No ve ninguna luz prendida No, yo ahí no No, pero el hombre está filmando La gente de Magdalena Que tiene su programa Vos estás en la razón Que uno tiene de vivir Porque me has hecho sentir Como se siente un varón Y en noches de desazón Cuando agoniza el farol Salí presagiando el sol De noche vino y ocaso Para ir tras de tus pasos Esquivándole el alcohol Y yo por ser rabundo Siempre traigo una promesa Que fue un dolor de cabeza Fracaso de vagabundo Pero ahí estás en mi mundo Sin que nada te taladre Mientras por sentirme padre Admiro tu don prolijo Por hacer sentir mis hijos Como si fueras la madre En esta noche En barrio, acá Hombre, aquí están los hombres A veces anónimos Que no conocemos Pero que hacen la fiesta Ellos son los que se multiplican Para que la fiesta Ese la continuidad permanente Y la emoción no decae Aquí están entonces Afadrinadores Aquí están la gente Que trabaja en las maromas La gente de los palenques Toda la gente de la acción A la cual este homenaje Tal vez es muy sencillo Pero sentido a la vez La fortuna que nos acompañe En cada una de las tareas Que le toque Sabemos que por momentos Esto se puede complicar Y ojalá que nunca pase nada Pero ahí está la mano Está el conocimiento Está la vaquía Y aquí pasó La azul y blanca De manos De Martín Amundaray El caudillo De esta fiesta El hombre de la carreta El hombre representativo Y la nueva generación El reservorio El reservorio El futuro Más reservorio Más futuro Para la carreta Que seguirá siendo Del tiempo La carreta De Martín Amundaray Aquí pegado A la escuela Bienvenido Manuel Alguandaray El paisano La gente Baidanita La gente de trabajo Bueno, ¿cierto? Todas las funciones ¿Cómo andan paisano? ¿Todo bien? La gente que apadrina Yaqui Amigo Cerato ¿Cómo andan paisano? ¿Todo bien? Gente que se baja Capeletti Bien el paisanito De Cerrillo ¿Qué lindo es? ¿Cómo andan? Señora, bien Ahí está El vallo Bien montadito ¿Cómo andan los castellos? La señora Sanidad ¿No? 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 Se bailan un ratito Se baila Pache Ahí está Sí, señor Es linda la corcoviada Bien sentado el hombre Bien Pegando cruzado Ahí está Buscando el tiempo De jineteada Bueno, 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 bueno Sí, señor El aplauso de Babio Para Marcelo Semper En la apertura Como buen Cristiano Cruzó la mano Y se va Se va a la canaria Ay, se escuchó el grito Nomás avanzándolo Medio lo quiere llevar Un poquito para adelante La pelea Con mucha cancha El hombre vuelve Ahí está Tiempo, tiempo, tiempo El aplauso para Roberto Chicos Estamos esperando La jineteada De Emiliano Lali Que en un ratito sale Ahí está Sí, señor Y allá salió Rompiendo al campo Bien, bien Emiliano Es linda la corcoviada Por el centro del campo Medio rápida Medio acelerada Bueno, 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 bueno 8 segundos Se va, señores Todo listo Va corriendo la lonca Por lo menos así parece Allí lo tenemos Buscando el centro del campo Sale muy lindo El reservado Dándole telea A Carlitos Campos Y ahí entra también La mano de los candidatos Aquí lo tenemos Frente a nosotros Lamentablemente Aguante, aguante Matías Aguante Matías Que viene Que viene Aguante Se hace difícil Por el momento Pero lo anduvo Señores El aplauso Trabajo del puntalara Los hermanos Campos Y Vite González Movió Palenque Número 1 Ese es el Pablo Gardonio Vamos a ver Qué pasa Bueno Le vamos a dar Aplausos Atención señores Nos vamos Palenque Número 2 Ahí estamos Estamos con César Castelli Fuenza Señores Se va Palenque Número 3 Movió Entonces Leónel Pistones Vamos a ver Qué pasa Leónel Qué galope De parejo Bueno Por ahí estaba La cosa Palenque Número 9 A la quinepea Oscar Ahí está Salió 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 Ay 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 Ahí está Al campo Y salió Salió Emilio Ay Emilio Viejo Ahí está El suro Reboleando El rebenque Y allá Se baja Se va En un latido Allá va Está la gente Escapadrina Y a Juancito González Salió Salió En Ezequiel Lo hice Salió El banco En blanco De cola Y de clina Entera Ahí está Ezequiel Castigando Con el rebenque Siene Y a Pablo Se fue El tiempo De quinepeada Para Ezequiel Ezequiel Cachete Lo hice Y le pelaron La careta Se vinieron Las novedades Lo agarró Grande el hombre Guau 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 Paisano Qué espectáculo Es un pino Perdón Ahí estamos Lo agarró Grande el hombre Lo salió a trabajar Reboleando Rebenque Le hace un quino Un quino Muy excusado El animal Pero se va Corta Para el foco De la paloma Cuando se haga El tiempo De quinepeada Se espera Lo grande el hombre Lo esperamos Cambiar Reboleando El hombre Castiga Prolijo De un lado A otro Le hace un floreo Con el rebenque Cuando se va El potro Y una corcomiada Larga Para el fondo Del campo Y llegó El tiempo De la campana El puestadito Medio dudó Un poquito En la salida El petizoto Guarda 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 La vuelta Manuel Ahí está Ahora sí Me gustó Bien Sentado Linda La quinepeada Tiempo De quinepeado Ahí está La sama La cara Es linda Bueno Qué va a ser Compañero Ahí está El amigo Colman Allá salió En la salida Ahí está La taba Se llama La llena Bueno No quiere Cargar un poquito Para adelante El hinchera La contraria La bocacha Se nos va Hacha Buscando Entonces El centro Del campo Con toda seguridad Muy legal El reservado No fue Tarea La mirada Se va a ir Palenque Número 1 Movió medio Para el centro Del campo Leció Para cambiar El tiro También El caballo Pegó una vuelta Ahora sí Volvió a cortar Ahí nos tenemos Alante La barra Y el tiempo En el mes de enero Entonces van a estar Los hermanos Margarich Y la caballada Se va Palenque Número 2 Pese a queda ligera El chepeno Tirando una patada También Ahí está La corcodeada La corcodeada Rápida Y el tiempo El tiempo Que margen La tirada Larga Les digo Se va Se va De vuelta Ahora sí Nicolás Contrera Bueno Por ahí quedaba Las esperanzas También De otro De los jóvenes Quilentes Salió 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 Ahí lo tenés Paisano Ahí lo tenés El picante Ahí tenés El quiso Picantón Che Ah Charay Ah Charay Tiempo Tiempo Entonces Para el paisano Que se puede salir Al campo Che Salele Margarich Paisano Pautito Pautito Que está Agarro Nudo Paisano Que está Que llené El falto Ahí está El falto Muy fuerza Ahí está Ahí está Ahí está Tiempo 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 De Tiempo Para el Paz Quiero cerrar un segundo los ojos y verte en mis sueños llamándome Quiero volar con el viento y sentir que te abrazo en un beso al amanecer Llevo tu imagen despierta y esté donde esté Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolinas, gasolina de verdad Todos saben que mandan, esto es cool, porque nosotras somos gente cool Gente que siente con sangre caliente, que quiere hacerse huir Sea como sea, aquí no entran feas, pa' que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea, aquella otra fea, aquí no puede entrar Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Bueno y vamos a seguir jineteando en este tercer bloque Donde ya compartimos uno y bueno ahora, por lo menos, una primer parte de lo que fue todo el programa que trajimos de Babio Donde estuvimos con una cantidad de paisanos amigos Ahí estuvimos con Daniel Liñas, con Don Oscar Lanusse, uno con Cachimbo Este paisano de la localidad de Verónica y nuestro querido amigo Luis Fatiga Álvarez Ahí uno se encuentra, hace amistades, conoce Paisanada Realmente un momento muy lindo, muy grato Palabras, recuerdos con amigos y compañeros, digamos De encontrarnos todos los fines de semana a algún espectáculo campero Nos metemos en este tercer bloque y seguimos jineteando Dale Y Aníbal se va, salió, salió Castelli, salió Torrillo al campo Ay, 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 perdió la gorra pero no la elegancia Che, y se va al campo, che, no una tendida El caballo le cortó y se queda en los brazos de la gente Escapadrina Quedó por el camino Paisanada Esperemos que esté bien Esperemos que esté bien Para que se lo suelten Está de manito cruzado La agarró grande, la balajón, la fue al hombre Se patearon, pinche, bueno, bueno, bueno Se lo dejó Vergara, atento Ahí está entonces, salió, salió buscando el campo Afirmándose el trabuco, caballo reconocido Que se pone de punta, de puntalara Ahí está, corcoviando Y explica la corcoviada Y explica la postura del paisano Bueno, tiempo Tiempo de jineteada para Javier Díaz Que se fue precisamente jineteando Jineteada, ahí está, lo bueno tiempo de la panza Vamos a ver qué pasa, abuelo Se está a firmar el caballo Ahí está, el chico de puntalara Otro pingo de puntalara presente también En una bellaqueada ligera Ahí está Esteban Causa Que se la va ganando también Tiempo Ahí estamos, atento Atento, señores Se fue, palenque número 3 Ahí está Miguel Roca Bueno, bueno, bueno Le fue ganando, le fue ganando el caballo Los acalinadores Se lo largan En el palo número 1 Se va el de Guizamol, señores Haciendo una linda faena Por momentos se le hace difícil Se cae el reservado Se cae el campo de jineteada Y ahí se va Ahí se va, señores Qué lástima Se bajó, se cayó el reservado Se sentó Y por eso se cae La carreta, la carreta está despierta Sale, sale, sale Salió, salió, salió Salió el blanco al campo Con todo che Ahí está Navarrito Ajá, Navarro, viejo Qué tofana el compañero Ahí está, ahí está, ahí está Ay, 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 qué lástima Se va, se va Se va, se va Se va Nahuel Barri Atención, paisano Vamos, abuelito viejo Me gusta, página Salió Nahuel Ahí está El desbabio, paisano Es local Nahuel Barri Ay, 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 ay Qué tofana el compañero Vamos, Nahuel, viejo Sigue, sigue, sigue Sigue, dice, paisano Aplócamelo Aplócamelo, Nahuel Nahuel, Nahuel, Nahuel Ahí está, ahí está Se fue el Nahuel Barri Vamos, paisano Y son detrás de la grupa Y ya se va La hilacha Salió La lazada Malacara Medio estrellereando Confundida un poco Por el chilo del hombre Bien, linda Quinepeada, che De patita suelta Va el hombre Bueno, ahí está La prendió Bueno, bueno, bueno Ahí está Tiempo, tiempo, tiempo Martín Hacha En la hilacha Entonces Salió Lomero Seguro que le va a ser Rescendiente del grupo Che Es linda la corcoviada Bueno, bueno, bueno Se va a ir Ahí está Va a salir la corcoviada Y va a salir a agarrearlo el hombre Lo va a salir a tallar, eh Linda la corcoviada, che Trabajoso el pico Ahí está buscando El centro del campo Muy cómodo el hombre Quinepeando Bueno, llega el tiempo La quinepeada Se es parecido al hombre Lo va a barajar en la fuga Lo va a barajar en la fuga Lo va a barajar en la fuga El hombre Salió arreboleando Al presionero de la sal Lo barajó en la fuga El hombre lo bajó adelante Con una patada prolija Ahí está en el centro del campo Queda como en una postal Se encontraron arriba La suplonea con el reventa Cuando llega el tiempo La quinepeada Para Roberto Chica Y el pico El torne de Néstor Sosa La barajar en la fuga Ahí lo tiene trabajando Castilla de un lado a otro Prolicamente Se va como para el lado de Alambre La suplonea con el reventa Mantiene trabajando Julián Sosa La fiesta y para Néstor Sosa Cuando llega el tiempo cumplido Para Julián Sosa De Néstor Sosa Pero el presidente de ahora La peruana del hombre La abrazó La abrazó adelante La abrazó bien La pedía sin tiro con las patas Hace un tiro prolijo Con el reventa Castilla del cuarto La maneta Prolicamente el hombre Que la va ganando Al reventa y afuera Y el tiempo cumplido Para Julián Sosa También me dice el presente Salió el reventa y afuera Salió Marcos Tapia Un copo arriba Salió fuerte El tostado Con Marquitos Lico Se ha rodeado Con el reventa Se echa para atrás El gato con la espuela Se busca el cortudo Marcos Tapia Ahí está Para que el aplauso Se mueve Se mueve En el tiempo Salió el reventa y afuera Marcos Tapia Nos vamos Ya están vistas Aquí en la carreta Se va Se sale sale Sacó el reventa Che Brilla el reventa De Marcelo Sempe Le buscó el escogote Che Salió el sueño Con todo el grano Ay que salió el loco Che Salió el loco Que salió el sueño Marcos Tapia Ahí estamos A hacer los sempe Que el tostado Y que el tostado Hablaba una melón Que se cayó El jineteando Pero aquí me lleno Pero va algo prisa Se va Se va Vamos Aníbal viejo Vamos Aníbal Con usted quien ti sabe Vamos Aníbal Vamos Aníbal viejo Ahí lo tenemos Aníbal querido Ahí está Ahí está Es lindo Che Le buscan los botones Los cortobos Como dice mi amigo Fernández Y ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Se entra sin cuchillo Señores Ahora sí Lo empechuró delante Arrancó la vuelta Vamos a ver qué pasa Se quiere afirmar el caballo Arrancó una bellasqueada ligera Allá por el centro del campo Ahí está Ahí está Marcello Senta Que se la va ganando Bien sentadito Mostrarrupa Y el tiempo Y el tiempo Del quine Ahí está Ahí está Ahí estamos Salió del palenque Número uno Estreceriando el tostado Ahí está Bien sentado el hombre Tirándole alguna patada Por allá Bueno es linda La corcoviada Como para nosotros Frente al mangrullo Allá se va castigando Buscando el tiempo De quinoqueada Era ese Y el vio Ya que salió A peluche El oscuro Es linda la corcoviada Medio como para nosotros También trabajándolo en la boca Lo quiere acarrear el hombre Bueno va Quineando Muy bien sentado Volcando la colocación Bueno 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 Tiempo 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 Cuando la colocación Detrás del cuero Le hizo vice Le pidió Pidió y se va Ajá Se van las vainas Vamos Ahí está Está linda la lucha Bien Juancito Bien Está a trabajarla Con el revenca Y la escuela Bueno Pega un círculo Delante de los palenques Allá se va en una corcoviada larga No le afloje el grito compañero Tiempo 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 Decíamos Que la carbonera Es de los hermanos margarita Es de los hermanos margariches Y sale con mucha fuerza El animal Señores Aquí lo tenemos Frente a nosotros El paisano Que está tratando De hacer lo que se puede Ventila Revenca Y campana Campana Lo están tratando De sacar Así La largada Castigando Son volados Matías Margarich Haciendo un buen Trabajo Un reservado Un reservado Muy legal Que sale Derecho Son sus brazos Diestro Ahí vienen Las novedades Lo busca El animal Que sale Como de andar Tranquilo Y los sopan Vamos a ver Lo que pasa Valenque Número 1 Emanuel Rivasú Se va El gato bueno En el barco De Margarich Ahí estamos Ansiosos El hombre Agarró Lo grande El hombre Lo marajón La jugó Le dio a las meias vueltas Cortó por el lado De la alambre Lo vamos subiendo Para los fierros El hombre Lo quiere cargar Y bueno Pero dejó Por el camino Vamos que nos vamos Con por el capel Perdóname Capeletti Se va Se va El corto Capeletti Ahí está Por el lado De la gato De Margarich El hombre Para que se arme El reservado Lo van trabajando Después Le dio a la revente A rigor Cuando se va Se va A medio De la foto El animal Le dio la vuelta Por el hombre Se viene El desafío De 4 y 5 Y el regalito De Daniel Bécuris Que defiende El fogón Entre amigos De los días jueves Ahí estamos Lo va a agarrar Grande Le dije Le dije Cortó Con el campo De animal En una Corcovia Extensa Larga Prolijo De hombre Castigando De corto La pared Sin ninguna Dificultad Bueno 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 Tiempo Cumplido Por el Carrito Fobio Y el Acordo Quiero 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 cerrar Un segundo Los ojos Y verte En mis sueños Llamándome Quiero volar Con el viento Y sentir Que te abrazo En un beso Al amanecer Llevo tu imagen Despierta Y esté donde esté Nadie Pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Todos saben que mandan Esto es cool Porque nosotras somos gente cool Gente que siente Con sangre caliente Que quiere hacerse huir Sea como sea Aquí no entran feas Pa' que lo veas Te voy a mostrar Mire esa fea Aquella otra fea Aquí no puede entrar Nadie pasa de esta esquina Bueno y entramos en lo que fue Esta cabalgata Como yo les decía recién Que me parece que pinta Para hacer algo muy importante Pero yo quiero destacar Algunas pequeñas cosas A la organización Quiero marcar Una persona Que es el delegado De Atalaya Walter Borja Que es un hombre De una sencillez Extraordinaria De un bajo perfil Que a veces a mí Me cuesta decirle Doctor Borja Porque realmente Es un hombre Muy querido De perfil muy bajo Que trabaja Silenciosamente Y que bueno Llevó adelante Me parece El comienzo De un gran espectáculo Para años venideros Y ahí Usted va a ver Que va a ver el acto Y tal vez en la semana Que viene Estaremos viendo Los cantores Que vinieron Los hombres Que estuvieron En el escenario En esa histórica Estación del ferrocarril Que uno por ahí No iba a imaginar Que esas estaciones Ya en desuso Porque el paso del tren Hace una cantidad de años Que dejó de andar Por estos lares Que esa infraestructura Histórica del pasado Brindara lo que está brindando El albergue El poder juntar A toda esta paisanada Cantores Conjuntos folclóricos Que estuvimos viviendo Ahí en Atalaya Algo realmente Muy bonito Pero no hablo más Vamos a las imágenes Dale Bueno y acá estamos esperando En este histórico Arroyo Atalaya Esperando lo que va a ser La cabalgata Con una gran paisanada Que vienen De diferentes lugares De la ciudad de La Plata Desde Babio Desde Magdalena Todo un acontecimiento Donde esta gente Va a estar Por ahí rendiendo Homenaje No es cierto Un poco De alguna manera Aquellos blandengues Aquellos hombres Sacrificados Que defendieron Nuestras costas De la emblación portuguesa Y otros piratas Pero acá Como previa Queremos estar dialogando Con gente que ya Lo hemos tenido En nuestras cámaras Como Carlos Rizzo Hace un par de semanas Un hombre muy conocedor De la historia Del caballo Y de sus Y de sus Acontecimientos No es cierto Y estamos con Otro paisano Que en algún momento Allá por los pagos De la Totora Lo habíamos tenido Señores Amigos míos Diría Muy buenos días ¿Cómo le va? Voy a dirigir Primero un hombre Que ya lo conozco Y él nos va a hacer La reseña De este grupo de gente Un poco De qué manera Y cómo Y por qué Está presente Hoy en Atalaya Bueno Buenos días Buenos días A la gente De Canal 4 Estamos acá En representación De la Asociación Argentina De Escritores Tradicionalistas Y en este momento Somos un puñadito Hay otros más Que andan En otros lugares Del pueblo De Atalaya Esperando Que la gente Que viene de a caballo Que salió Hoy a las 4 de la mañana Crucen por este puente Como entrando ya Definitivamente Al pueblo Para ir desde acá A donde Se erigió el monumento En la zona Próxima a la playa Que ya el año pasado Fue inaugurado Con esta cabalgata Lo que se ha querido Es homenajear Aquella gente Que en distintas oportunidades Con muy pocas armas Y con mucho espíritu Se logró Impedir Como recién decía Beto Distintos Distintos Intentos De invasiones Y una forma De homenajearlos Es viniendo de a caballo Desde 50 kilómetros Hasta acá Y acá Encontrarnos Con la muchachada De a caballo De la Totora De Gaucha de Magdalena Que se arrimen Hasta este lugar Para rendirle Aquellos anónimos Porque más allá Del nombre De algún jefe Los que integraron La tropa Son el eterno Soldado anónimo Aquellos que no sabemos Sus nombres A los que queremos Recordar Y agradecerles De alguna manera Las actitudes Las actitudes Que tuvieron Hace tantos años Atrás Para defender Nuestras costas Carlos Y también hay que decir La precariedad De armamento Total Y más Más que soldados Eran gauchos Tal vez Milicianos En aquella época Sin instrucción militar Pero muy conocedores De la zona Lo que hablábamos Hace un rato Que las naves Que tenían un calado Importante No podían acercarse A la costa En conocimiento De eso Los que estaban Acá en las costas Tenían la ventaja De poderlos esperar Con lo poco que tenían Pero bien Bien afirmados Para no permitirles Que hagan pie Cosa que fue muy importante Porque cuando En mayo del 39 Los franceses Intentan La invasión Más importante Con unos aproximadamente 600 hombres Si eso hubiese andado bien Quizás Rosa Se lo hubiese visto mal Cuando en noviembre Se produce La sublevación De los estancieros En Dolores Y se produce La revolución del sur Estos franceses Estaban para apoyar Esa revolución Y al no haberles Permitido acá Hacer pie Le vino bien Al gobierno Que era el que estaba En ese momento Que era el de Juan Manuel De Roces Hombre No digo nacido Pero criado En estas zonas Donde aprendió Lo que es la administración De los campos Aquellos Cuando no tenían población Y se vivía A fogones Y a reales Al aire libre Uno que conoce Afortunadamente Gran parte De nuestro distrito Sabemos que En las grandes estancias Era la pasada O el momento Donde Por algunos días Frecuentaba En aquellos años Juan Manuel de Rosas Por eso es que Es muy cierto Lo que usted dice Un hombre que Anduvo mucho Por estos pagos En este viejo Partido de la Magdalena Y que bueno Que ha quedado Un poco en el recuerdo Y en la historia De todo eso Pero yo Quiero que también Petro Gómez Un hombre que hemos invitado Vamos a ver Si cumple O si puede Venir el paisano A tener una charla Y por ahí Tocar algunos temas A nuestro programa Petro Gómez Muy buenos días Le agradezco también Como a todo el resto Este momento Que nos han dispensado Para la audiencia De Canal 4 Tiempo de gente gaucha Bueno Muy buenos días El agradecido soy yo Este Y estoy muy feliz De reencontrarme En esta zona Que es un poco la mía Porque yo soy también Magdalene Soy nativo De Bartolomé Barrio Y entonces En un tiempo Concurría asiduamente Acá a Atalaya Donde yo tenía Un ranchito Y ahí conocía Muchísima gente Ahí Y sin duda Usted me conoce Usted me ha hecho notas Así que Para mí Es un volver a vivir Reencontrarme acá Con esta gente Bueno Yo voy cerrando Esta nota Y bueno De esta manera Quiero agradecerle A todo este grupo De gente Escritores De la ciudad de La Plata Los nombramos Para que queden Bueno Cómo no Sería un gusto Mercedes Duré Carlos Faga Y Danilo Isas Exacto Y hay otros más Que está Néstor Cuenca Que está Roberto Lombardi Que está Estela Peña Que están Posiblemente Por la estación O por el lugar Del monumento Avisando Que ya la gente De La Cabalgata Está próxima a caer Ahí nos vamos a encontrar Seguramente Dentro de un lado Le agradezco un montón Esta nota Realmente muy simpática Muy linda Y bueno Para los que les gusta La historia De estos pueblos Seguramente También enriquecedora Muchísimas gracias A todos Dicen que los gauchos De antes Los hijos De nuestra pampa Donde dio La lula estampa Que hoy Cantan Mis consonantes Eran gauchos La gente Y obedecer Dignamente De los gauchos Del lugar Nunca se atrevió A pitar En presencia De un anciano Hoy en el concierto Humano Se ven imberbe Escolar Impunemente Fumar Ante las canas Del padre Del abuelo De la madre Y en la mesa De un hogar Alguna mujer Moderna Venerado Sea su nombre Fuma lo mismo Que un hombre Se embriaga En una taberna Se sienta Cruza las piernas Como el hombre Más vulgar Calzabota De montar Más vulgar Más vulgar Más vulgar Bien El El L El 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 statements ¡Gracias! 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 Bueno, y estamos en el último bloque. Decimos que la semana que viene vamos a estar volviendo, seguramente, a estar reiterando la segunda parte de lo que fue la jineteada allá en la nocturna y la última parte también, que es muy extenso. No sé si llegamos, pero vamos a estar por ahí de lo que fue este hermoso acto y esta hermosa cabalgata que vino desde la ciudad de La Plata con una cantidad de paisanos amigos y que lo compartimos de esta manera. ¡Dale! ¡Gracias! 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 Y leels hook на novio decisión que desembarcada de los navidos búsquedos de la costa. Las lanchas que llevaron a las tropas francesas hicieron rumbo hacia la desembocadura del Arroyo Atalaya y en ese punto trabaron combate con la guardia local que los rechazó en recio intercambio de fuego y enfrentamiento cuerpo a cuerpo. El enemigo en su despecho incendió algunos de los buques próximos a la costa. Nuevamente los landengues, infantes y gauchos los enfrentan con heroica acción. En este caso estamos situados históricamente dentro del denominado Bloqueo Francés del Río de la Plata que duró aproximadamente tres años. A continuación invito al señor Jorge Lamberti, que nos va a dar unas palabras. Y valoramos todo esto que usted está haciendo. Bueno, buenas tardes a todos. Esto no es la obra mía ni nada por el estilo. Es la obra de los argentinos y para los argentinos. Creo que hay gente más indicada que yo para hablar, para decir por qué se hizo esto. Y los invito a venir a cualquiera de los que quiera de la asociación de escritores a hablar algo, porque yo realmente, aparte de ser llorón, y lo reconozco, no tengo palabras. Les tengo que dar las gracias a todos, a todos aquellos que lucharon en Malvinas, y a todos los que lucharon mucho antes de que eso. Gracias. Muchas gracias a las autoridades municipales de Magdalena por la organización del acto, a la delegación municipal, al pueblo en general que ha venido a participar, porque ser público es forma de participar en un encuentro de esta naturaleza. Esto supera con creces lo de hoy, lo que ocurrió el año pasado. El año pasado fue una cosa quijotesca, prácticamente sin difusión, con muy poco apoyo. Se organizó y se realizó la primer cabalgata desde la ciudad de La Plata para evocar en este terruño lo que se hace cuando se defiende la patria. Y este año vemos como aquella tierna flor se ha transformado en un jardín, podemos decir, por la cantidad de gente que acompaña, por la cantidad de gente que ha venido desde La Plata y toda la gente que se sumó a nivel local, cosa que el año pasado no había ocurrido, salvo la presencia del amigo Nicolini. Esto quiere decir que las cosas hechas con sentimiento y pensando en la verdad, prenden. Y esperemos y soñamos con que el año que viene sean muchos más los que vengan de La Plata y muchos más los que estén haciendo de público para hacer de algo tan simple como homenajear la patria sea una cosa grande e importante. Para los lugareños y para los forasteros, saber el significado que tiene la tierra que se pisa es una forma de consustanciarse y tener la idea y el significado de nación. Como recién decían, un puñado de hombres mal armados y mal instruidos, tenemos que remitirnos a mil ochocientos treinta y pico, milicias más que nada, no más de setenta, supieron decirle que no a tropas bien formadas que eran las más destacadas del mundo en ese momento, que pretendían invadirnos. Y no como una cosa graciosa, porque un hecho se encadena y se asocia con otro. Cuando en el treinta y nueve se los rechaza acá, aquellos franceses estaban complotados con la revolución del sur, de los estancieros o de los hacendados que se les llamó y que se autodenominaron los libres del sur en contra del gobierno instituido en ese momento que era el de Juan Manuel de Rosas. Tenía tres patas la sublevación, una parte en capital, la valle que nunca desembarcó en estos lugares sino que desembarcó en Entre Ríos y los franceses que le hubiesen aportado esos quinientos o seiscientos infantes que tenían en las naves. Nada de esto pasó porque hubo un puñado de hombres en estas costas que pudieron rechazar o no permitirles hacer pie en estas vírgenes costas del Río de la Plata. Y si los pequeños actos y hechos los reconocemos y le damos valor, podemos tener nosotros la seguridad de que tendremos la tranquilidad de saber qué debemos ser como nación. Que si todavía no lo hemos alcanzado siempre estaremos a tiempo de superarnos y de ser mejor. Imitemos de alguna manera lo que hicieron aquellos pocos hombres, mal armados y mal instruidos, pero con una conciencia de que el que se tenía adelante era un enemigo que nada bien nos venía a hacer a nosotros. Agradezco nuevamente a las autoridades, a la gente del regimiento por estar presente dándole ese marco tan importante que tienen las marchas militares cuando uno habla de estas cosas que tienen que ver con la historia. Y los invito a todos para que en noviembre del año que viene nos encontremos no solo los que estamos acá, sino muchos más. Bueno, y nos estamos yendo, paisano. Esperemos que le haya gustado tanto lo que fue lo de Babio como lo que fue lo de Atalaya. Realmente me parece que fue muy emotivo y que, bueno, lo hicimos variado para que usted por ahí no se aburra con una sola cosa. Le mostramos un poco de cada uno de esos trabajos que habíamos traído. Pero antes de irme le quiero recordar. El día 15 de diciembre, gran fiesta criolla, la segunda fiesta anual del nuevo Fortín, el mensual. Un programa fantástico que yo, como le dije al comienzo, en algún tiempo vamos a estar detallando cosa por cosa, seguramente con algún paisano de ahí, de ese Fortín, para que le vaya explicando todo lo que tienen para realizar el día 15 de diciembre. Paisano, lo dejo. A ustedes, como siempre, el eterno agradecimiento que desde el otro lado, y que sé que son muchos y que me encuentro por ahí en los espectáculos o me encuentro en algún lugar y me lo reiteran y por ahí también me marcan algunas cosas que quisieran o que mejoremos de alguna manera. Y yo le agradezco profundamente porque si a ustedes les gusta el programa, nosotros vamos a permanecer. Y si a ustedes no les gusta, van a ser así en el televisor y nosotros también nos vamos a tener que ir. Por eso siempre lo digo, y usted lo sabe, sin el respaldo de ustedes, nosotros no pudimos estar acá ocho para nueve años, ¿no es cierto?, sin ese respaldo. Por eso el agradecimiento de siempre. Hasta el jueves. Chao. 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 Tu pasión Soy el hombre que te besa Soy las flores que te llegan Soy el que te escribe versos El que cura tus tristezas